Global Diet, Dietética y Nutrición, patrocina este espacio. Pero al final, por lo menos, sí, que alímicamente parece que nos afectó, ¿no? Sobre todo lo que estaba pensando en el distanciamiento. Sí, pero el equipo venía muy concienciado. Ya no valen excusas. Sabíamos que veníamos con un rival complicado que nos podían resolver en cualquier momento. Y el Castilleja sabemos que tiene mucho potencial, ¿no? Y un campo chico donde en cualquier lugar puede haber gol, ¿no? Nos han hecho una jugada, una jugada desafortunada y con el linier. Bueno, esto lo vamos a discutir, ¿no? Es importante que el equipo sea sobrepuesto. Ha seguido trabajando, ha seguido perdiendo y al final puede llegar a la justicia. Y ha sido un palo para nosotros para conseguir el tercer puesto que queremos alcanzarlo hoy. Y bueno, pero esto no queda más que seguir trabajando para los seis partidos que restan. Darle la enhorabuena a Lora porque ha hecho su partido, su trabajo. Y bueno, yo creo que el partido no ha sido tampoco para perder. Creo que un empate hubiese sido lo más justo. Pero bueno, el fútbol gana el que más les mete. En este caso ha sido Lora. Y nada, como decía antes, a seguir trabajando y a ganar el próximo domingo en Ciudad Jardín. Global Diet Dietética y Nutrición patrocina este espacio.